La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Momento de darle la bienvenida al doctor Gerber Cuba García, médico especialista en política salud pública, comentarista en el portal de Opinión El Montonero y también comentarista habitual cada sábado a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Gerber Cuba, muy amable, muy gentil. Muy buenos días, señor José Hernández, señor Carlos Cabrera, gusto verlo. Y a través de ustedes, un saludo a todo el país. A ver, ¿por dónde comenzamos? Yo lo veo con un listado ahí de una agenda. ¿Por dónde comenzamos? Por el tema Acuña, a lo mejor, ¿no? Claro, hay que... Yo creo que el tema es rico en política interna, pero también internacional. Por eso es que me gustaría inicialmente quizá empezar por el tema, brevemente el tema internacional, que creo que es importante. El día de mañana se va a dar el previsito en Chile para el tema constitucional. Como todos sabemos, las últimas encuestas parece ser que el no apruebo estaba por delante. Sin embargo, había... Las encuestas señalan casi un 10% de la población que aún no había decidido su voto y por lo tanto, de repente, mañana existe alguna sorpresa. Indiferente cual sea el resultado, yo creo que ya la solución en el tema constitucional en Chile va a tener que ser retomado. Porque, por un lado, los que aprueban pueden generar una serie de controversias al interior del país para la implementación de la Constitución. Y los segundos, los que señalan como no apruebo, van a tener que trabajar también para algunas reformas puntuales de la Constitución que está vigente. Por lo tanto, este referéndum va a ser sumamente importante porque puede dejar un país fracturado. Y creo que aquí hay que señalar el manejo que ha tenido el presidente de Chile en relación a la comunidad mapuche, que ha tenido tanto conflicto que creo que ha herido seriamente la Convención Constituyente que se basa en un Estado plurinacional. Este es un tema que va a tener enorme repercusión en América Latina, porque los diversos países miraban con bastante ansias el modelo chileno, tanto con la Constitución anterior como con las propuestas constitucionales de ahora. Esto va a tener repercusión en el Perú también, por supuesto, muy amplias. El segundo tema que tenemos importante es el tema de Argentina, el fracasado magnicidio de la vicepresidenta, que ha tenido como repercusión que se haya declarado el día de ayer, un día no laborable en Argentina, una movilización social importante contra este hecho, pero también la solidaridad de países del mundo, incluidos sus vecinos que no son de izquierda, sus vecinos de derecha, como son Uruguay y Paraguay. Sin embargo, esto ha tenido también una repercusión internacional, porque como es natural, esa no es la vía para resolver los conflictos internos que tiene un país. Por ahí hay lecturas de doble de índole. Unos señalan que esto ha sido simplemente una escenificación por el tema legal que atraviesa la vicepresidenta, y otros señalan que en realidad esto ha sido un hecho legítimo, que no había ninguna escenificación, sino había una intención de darle muerte a la vicepresidenta. Sea cual sea el resultado, sea cual sea la lectura que se haga, el impacto político ha sido muy contundente, y creo que va a cambiar de alguna manera la política interna de Argentina, y también la mirada que se tiene en el mundo sobre ese país. El otro tema es el de Bolivia. El Bolivia, la pérdida del teléfono celular del presidente Evo Morales, pero a su vez también alguna acusación de la fiscalía contra el presidente. Entonces yo creo que ahí también no está todo tranquilo, y ahí hay otra vez un intento de intervenir en el centro de la política Evo Morales. Y por otro lado también el caso de Brasil, donde todo parece ser que el expresidente Lula da Silva no ganaría en primera vuelta, y iría a una segunda vuelta con el riesgo que tiene que todos los que quedan en la segunda vuelta puedan apoyar al segundo, y es decir, Bolsonaro pueda otra vez continuar en la presidencia de Brasil. Esto que se daba por descontado, que Evo Morales iba a ganar, se pone en entredicho cuando, si es que existe una segunda vuelta, porque él tiene la obligación de ganar en primera. De todos modos, este panorama es complicado, porque reorienta la política internacional de Brasil, aunque tiene una enorme repercusión en el mundo. Igual ha sucedido con Colombia, que también ha habido ahí un intento de, de un atentado contra la comitiva del presidente, hay problemas con las guerrillas que todavía están en acción, algunas de ellas que piden tregua, hay problemas con las relaciones con Estados Unidos en relación al tema del narcotráfico, etc. Y por otro lado, Nicaragua que participa en unos ejercicios militares en el Asia, junto con China y con Rusia, y con una India, Corea del Norte, etc., en una alianza que se hace, unos ejercicios de alianza que refuerzan la posición de Rusia y China en el mundo. En ese sentido, parece reeditarse la política anterior de la Guerra Fría, en que había, pues, por un lado Occidente, ahora frente a Oriente. Entonces, esto creo que va a obligar al gobierno de los Estados Unidos a dar una mirada hacia el sur, hacia América Latina, para reposicionar sus posiciones en el mundo, porque, como hemos visto, Europa no le ha salido muy fácil, es díscola, hay países como Serbia, como Hungría, que no acatan a pie juntías lo que dice la Unión Europea, países como Francia, que ya también presentan alguna distancia entre esas posiciones, sobre todo por la crisis económica y energética que tienen los países europeos, por lo tanto, sigue siendo una, tiene que pensarlo muy bien Estados Unidos, porque en América Latina, la China sobre todo, aunque también Rusia, pero más China, ha involucrado a algunos países, incluido el Perú, en la ruta de la seda. Este tema internacional es sumamente importante de tomar en cuenta, porque tiene repercusiones al interior de nuestro país, en el contexto de las contradicciones que hay en el gobierno, pero también en la crisis económica que arrastramos de fuera, hacia el país. Usted nos ha hecho un repaso de lo que está pasando en la región latinoamericana, interesante ciertamente, y en todos ellos, o por lo menos en el 60% de los países que usted ha citado, el tema de la corrupción es el principal tema, Argentina. El caso de Nicaragua, la semana pasada conversábamos con un periodista nicaragüense, que está exiliado en Costa Rica, y en realidad Nicaragua ha sido tomado por los Ortega Murillo. En Argentina, los Kirchner tienen serias imputaciones. En Brasil, Lula da Silva también ha atravesado por una etapa muy dura de corrupción. Y usted acaba de mencionar la pérdida del celular, ¿qué habrá en ese celular de Evo Morales? Entonces, todos están ahí metidos en el tema casi de la corrupción. Y si extrapolamos eso en nuestro país, también, ¿no? Y se reclaman gobiernos de avanzada, gobiernos progresistas, gobiernos izquierdistas, ¿no? La democracia en todo su esplendor, pero la corrupción sigue latente, ¿no? Y además, doctor Cuba, los resultados de la ñana que se provocan en Chile, también van a marcar un derrotero, y los mandatarios que recientemente han asumido el mando, diríamos, de manera reiterativa, por supuesto, como en Colombia, por ejemplo, quizás van a mirar con mucha atención este tema, ¿no? Porque hemos estado escuchando, por ejemplo, las intervenciones de las autoridades colombianas, nombradas por el presidente Petro, y que generan más que consensos, preocupaciones enormes, ¿no? Ayer, por ejemplo, la ministra de Energía y Minas, o anteayer, dio dos declaraciones, que en realidad, tuvo que pedir que bajen la voz en el auditorio, porque el murmullo que había ahí, frente a las cosas que decía, era tan, hacía tan evidente el descontento, y la preocupación que tenían los empresarios, por ejemplo, que estaban vinculados a estos sectores, cuando ha hecho un pedido, por ejemplo, que los demás, sus vecinos, o sea, nosotros, entre ellos, paremos un poco la mano, ¿no? En temas de desarrollo, de actividades extractivas, que hagamos un punto de inflexión, para la reflexión, respecto a los temas de carácter ambiental, basados en los temas del cambio climático, y cosas así, entonces, complementado con planteamientos, por ejemplo, de la ministra de ambiente colombiana, que decía, que en realidad, hay que poner, este, más regulaciones, a las, a los proyectos de inversión, que puedan estar llegando a Colombia, en el tema energético, petrolero, y minero, que son, los que nos ponen, está dando bastante énfasis, en ese país, entonces, los resultados de Chile, quizás, marquen un, una, diríamos, una, este, un punto, de vista, de qué cosa, y por dónde, podría encaminarse, de la mejor manera, lo que está sucediendo en Chile, ¿no? más que un consenso, ahorita, casi es un conflicto, ¿no? Hemos visto unos enfrentamientos, bastante fuertes allí, de posiciones y confrontaciones, gane o pierda, el, la, la aplicación de la nueva, el intento de aplicación, de una nueva constitución, y ya hemos escuchado también, los planteamientos, del presidente Boric, que ha dicho, que en realidad, puede haber una, un plan B, ¿no? porque así como está, y en la situación en que vamos, a estas, a estas, este, a este plebiscito, y que estamos observando, este, acá, no va a ser de fácil la aplicación, no es, no es cuestión de que, ya, bueno, hemos ganado por, por uno por ciento, y entonces aplicamos la constitución como está, sino que hay, hay un proceso, de, de abrir un espacio para discutir, e incluso, ya se habló de la posibilidad de hacer cambios, ¿no? en esa, en esa constitución aprobada por la, por esta asamblea, ¿no? El tema es complicado, porque hay algunos aspectos que tienen que ver, con la globalización, hay que tomar en cuenta que, el hecho de querer conservar, comunidades o naciones, digamos, originarias o nativas, lo que hace es, conservar, es un, conservadurismo, digamos, es el renacimiento del conservadurismo, frente a una, eh, situación neoliberal, mundial, que propone el globalismo, entonces, ahí hay una contradicción que puede resultar insalvable, pero también, eh, hay una complicación también, porque al generar estados plurinacionales que tienen a mayorías, lo que generan es estados débiles, estados muy permeables, digamos, a la globalización, entonces, eh, entonces, aquí hay discusiones para ambos lados, decir, señor, conservar, o sea, ser conservadores en el tema cultural, en el tema intercultural, en esta circunstancia, dividiendo los estados, o generando estados plurinacionales débiles, eh, ¿cuál es la intencionalidad? ¿cuál es la finalidad? ¿hacer estados débiles para ser proclives al, al proceso de globalización mundial? ¿o, en realidad, fortalecerlos, para, eh, de tal manera que, eh, puedan, eh, frenar los efectos nocivos de la globalización? Estos son temas de discusión que ni siquiera los, los actores se ponen de acuerdo, porque como es natural, el, una de las condiciones básicas de la globalización es un progresivo deterioro de las culturas originarias y nativas. Entonces, este es un tema de discusión de entre conservadores y, y progresistas, que yo creo que en Chile no se ha resuelto, el debate no ha sido lo suficientemente amplio, como tampoco lo ha sido en, en Bolivia, a pesar de haberse implementado incluso la constitución, como tampoco lo ha sido en Venezuela, donde todavía existen serias contradicciones. Y en el Perú, el debate aún ni siquiera ha iniciado. Por eso es que creo que, eh, estas lecturas del día del, del plebiscito constituyente, van a ser sumamente importantes. Pero en el caso chileno, sea favorable o desfavorable, el país está partido. Totalmente. El impacto negativo de esta convención constituyente, es severo para Chile. Porque los extremos han tomado la convención, y claro, en esos extremos, eh, han tenido propuestas maximalistas, en lugar de ir a propuestas consensuadas. Entonces, la, es probable que el no apruebo, como explicaba yo antes, gane, pero ese no, ese triunfo del no apruebo va a ser pírrico, porque finalmente van a tener que otra vez repensarse los artículos constitucionales, en que la población en general no está de acuerdo. El tema es esto, sí. Ahora, doctor, un paréntesis, en un amplio debate que, este, de un programa de geopolítica que dirige, aquí en RCR, Manuel Bernal, y que convocó al, al doctor Insulza, ¿no? Y, a Juan Jiménez Mayor, del Perú, eh, un análisis, bien detallado sobre este asunto, y lo que se recogía ahí, por ejemplo, del señor Insulza, es que en realidad, esa, esa constitución, así como está, no puede ser aplicada en Chile. O sea, es tajante, ¿no? No, no podemos ir a eso, ¿no? Se tiene que ver, en todo caso, si es que la población dice que, sí, sí, este, aprobamos que esté esa constitución, pero aún cuando se apruebe así, no va a poder, este, ser aplicado de esta manera, porque hay fracturas sociales, como usted está mencionando, muy fuertes ahí, ¿no? Y de eso, de eso está, de eso está, eh, de eso se está, extendiendo, no solamente a Chile, sino, aquí bien en el Perú, estamos en esto, si bien es cierto, no está, no hemos discutido, como usted dice, ni siquiera hemos empezado a discutir el tema de la Asamblea de Constituyentes, eso se ha quedado ahí, paralizado, porque los otros temas de discusión, este, coyunturales han, han sobrepasado, este, ese debate, pero estamos viendo, en Bolívar, estamos viendo en Ecuador mismo, ¿no? En Ecuador mismo, había tenido que tener pactos muy frágiles del actual presidente, para mantenerse en el poder, ¿no? con comodidades que han, este, que cuestionan seriamente el modelo económico allí, igual estamos viendo, por ejemplo, Colombia, hacia dónde, hacia dónde se apunta con Petro, ¿no? Y, como le decimos, este, más preocupaciones que, que concienso está generando allí, Brasil, Brasil ahorita, este, en esta incógnita, ¿no? Vuelve Lula, ¿cómo vuelve? ¿no? O sea, vuelve a cobrarse, como, como decían, pues, este, se viene el periodo de la venganza, frente a la derecha, y, y, Brasil no es un, un país pequeño, eso es un, es un país, considerado un país emergente a nivel mundial, y una de las economías fuertes a nivel mundial, entonces, ¿cómo, cómo nos movemos en este, en esta, en estas, en estas, en estas movidas, ¿no? Yo creo que, es importante tomar en cuenta el conflicto mundial, eh, la guerra mundial, que tenemos, cuyo teatro de operaciones es Ucrania y Rusia, pero que es una guerra mundial, evidentemente, que tiene todas las implicancias de una guerra, ahí, hay que interpretar estos, estos, conflictos internos de los países en América Latina, ojo, no solo en América Latina también, tenemos serios problemas también en otros países, Europa, Europa está con serios apuros internos, y también en, en algunos países del África, el tema es, este reacomodo, geopolítico que hay en el mundo, pero, ¿cómo esto? viene ahora el, el punto dos, ¿no? que es lo que hablábamos, ¿cómo esto repercute al interior de nuestro país? y, y claro, la explicación a todos estos temas que ha acelerado, José Hernández, en relación al tema de la guerra mundial, la corrupción, es lo que la, eh, izquierda ha acuñado, como la guerra, eh, o la política, o, el laufer, ¿no? de la justicia, la percusión política por la justicia, en todo caso, lo que aquí, eh, se pretende señalar, que las fiscalías de los de estos países, lo que hacen es, eh, trabajar políticamente, para destruir, a, a los gobiernos de izquierda, y, por ahí, algún político peruano, progresista, ha señalado, eh, que, eh, todos roban, todos han robado, ¿no? Sin embargo, la fiscalía, no ha sido acuciosa con ellos, sino, solo es acuciosa cuando existe un gobierno de izquierda, por otro lado, también hay el sentido inverso, ¿no? Eh, solamente los dirigentes de izquierda, o los políticos de izquierda, se salvan de la justicia peruana, entonces, este tema, eh, pone, también, entre dicho, la labor de la justicia en el Perú, que es, lo que precisamente, se pretende hacer, en el país, eh, generar un relativismo, en la capacidad del poder judicial, de administrar justicia, de tal manera, que se politice, el argumento, y al final, eh, la corrupción, pase a ser, eh, un tema político, cuando debería ser, como es natural, de cualquier tendencia, que sea el, el político, eh, un tema, eh, eh, de justicia, ¿no? Un tema, de, de sancionar a los corruptos. Ahora, doctor, sin embargo, pero eso no es nuevo en el Perú, ¿no? Cualquier persona que está siempre sometida a investigaciones, sobre presuntos hechos de corrupción, siempre ataca al Poder Judicial, siempre ataca a la Fiscalía, o sea, eso no es nuevo, y siempre habla de la Constitución Política. No, eso, eso no es nuevo como actividad, claro, es nuevo ahora ya como construcción política. Ahora, eso no es sano, ¿sabes por qué? Porque no construye, o sea, no construye el país. Exacto, ahora ya como, como construcción política, como concepto político, es decir, ante la gente sale y dice, me denuncian a la Fiscalía, y la Fiscalía interviene porque soy pobre, porque soy un niño, vengo de abajo, y soy un perseguido político. Mire, lo que usted dice es totalmente cierto, permítame diez segundos. Mire, lo escucho al presidente García ayer, al presidente Castillo ayer, decir, se dirige a su señora esposa, porque, le dice, porque tú tienes que tener la fortaleza, porque yo soy un perseguido con toda mi familia. Entonces, lo que dice es totalmente cierto, toda su familia está siendo investigada, su señora esposa, sus cuñados, sus sobrinos, y su entorno amical, está siendo investigado. Y yo la pregunta que nos hacemos, ¿los peruanos tenemos la culpa que se hayan metido en esos problemas en los castillos? Exactamente el mismo argumento se presenta en Argentina. Exactamente el mismo problema ha presentado Lula en su discurso. que ha habido persecución judicial contra él. Y si uno mira, es ya una forma, es una concepción, han incorporado este elemento de la política que es precisamente dañina para el país. No es posible que el Perú tenga que aceptar como explicación política esta naturaleza. Por otro lado, en ese escenario se mueven los actores políticos. Ya no existe ahora el tema de señalar que la transparencia, que la honradez es el 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 es la política, sino al revés. Ahora se señala que como natural, como natural, como cuestiones de juego de la política, es siempre está lidiando con la justicia. De tal manera que aquel que ha reivindicado su pena después de 17 años de cárcel, tenga los mayores atributos que todos los demás para poder ser presidente de la República. Y viene como el Mesías, y viene como el Salvador. Y exactamente viene a decir, señores, yo he pulgado, condena, me han perseguido, ¿no? Porque yo luchaba contra la corrupción. También perseguido político, ¿no? También perseguido Miren que ese tinglado está ingresando, usted lo ha explicado con suma claridad, en todos los países de América Latina. Todos tienen el mismo discurso y todos tienen el mismo ropaje. Exacto. Eso es por eso que explicaba que el tema internacional para nuestro país es sumamente importante. Y la forma en como se desarrolle aquí nuestra situación va a tener bastante, bastante del extranjero. Ahora, el tema del día han sido obviamente internamente el tema del Congreso con una reunión de bancada que ha tenido la Alianza para el Progreso, el partido Alianza para el Progreso, en que el presidente del partido le haya pedido a la presidenta del Congreso que apure un proyecto de ley del Ejecutivo para la creación del Distrito de Alto Tujillo. Todo el mundo sabe y aquí hay que decirlo con mucha claridad para que los los oyentes se den cuenta que todas las leyes favorecen a alguien. No existe ley que no favorezca a alguien. El problema es que las leyes deben favorecer al mayor número de personas si fuese posible a todas las personas. Pero siempre las leyes favorecen a algún grupo. El problema está que hay leyes a veces que favorecen a un grupo muy pequeñito y otras leyes que favorecen un grupo mayor y en el caso este es una ley que favorece que es un pedido de 120 mil electores del Distrito de 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 la 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 digamos de Alto Trujillo que solicitan ellos que se cree el Distrito de Alto Trujillo. Y el otro tema es el momento la oportunidad y el tema es que el presidente Castillo hace la propuesta ¿no? porque es una propuesta del Poder Ejecutivo y esto tiene que entender la población ¿por qué tiene que hacer una propuesta del Poder Ejecutivo? Porque los distritos se crean a propuesta del Poder Ejecutivo no puede crear un distrito a propuesta del Poder Legislativo por ley del Congreso no se puede crear un distrito solamente se declara de interés la creación de un distrito pero para crear un distrito tiene que haber una ley del Ejecutivo por eso es que el Ejecutivo presenta la ley al Congreso y luego el Congreso tiene que votarla la ley y se hace ley y entonces recién se crea el distrito ¿la idea cuál era? que salga todo esto rápido y aquí hay un tema de fondo los proyectos de ley del Ejecutivo tienen prioridad en el Congreso o sea que el proyecto este tenía que verlo con la Comisión de Descentralización en modo inmediato o sea la recomendación que hace el señor Acuña tiene solamente la importancia de decir ojo estate vigilante porque ese proyecto se tiene que ver inmediato porque es una propuesta del Ejecutivo el segundo tema es que vista el dictamen debería esto llevarse al Pleno y aprobar rápidamente porque existen 15 días para que el Poder Ejecutivo pueda promulgar la norma y esto tenía que calzar todavía antes de que concluya la propaganda electoral por eso que señala también que lo que quería era que luego la Presidenta del Congreso viaje a a Trujillo y ahí mismo en el Alto Trujillo se haga la difusión de la aprobación de la ley porque esto iba a tener un impacto electoral importante en su campaña nada de esto sin embargo es ilegal como estamos viendo si podríamos hay un tema ético de por medio porque se ha filtrado a la prensa porque si no se hubiera filtrado sería parte de la política pero como se ha filtrado hay un tema ético de por medio de cómo es posible que se aproveche ya en la parte en la recta final del proceso electoral una ley que el Poder Ejecutivo ha presentado además doctor Cuba si nosotros nos cenimos estrictamente a cómo se gestiona se promueven los proyectos de ley pues faltarían audios faltarían grabadoras para los audios porque la forma como se negocian y es sabido las trayectorias de estos de muchos congresistas en el manejo de los lobbies políticos que se hacen para acordar determinada norma un congresista presenta un proyecto y tiene que ir bancada por bancada tratando de convencer el apoyo a una norma que le interesa que se apruebe y ese es el cabileo que hay en el parlamento que es común como le digo mire pero hay un detalle que le voy a explicar es ilegal es antietico porque en realidad trasunta la forma como este el señor Acuña quiere aprovechar una un proyecto de ley que estaría bien en todos los casos si va a beneficiar a 120 mil personas que viven allí estaría bien que se dé si es que así se dan si las condiciones este así lo amerita pero no para que en realidad el señor Acuña diga eso me pertenece eso me favorece bueno el tema de que a él le favorece entonces el tema de que le favorece esa norma el tema que la expresión que él dice que eso le favorece a él a su campaña electoral esa norma eso es un tema que ahí viene la apreciación no ética pero el hecho en sí de que existe el proyecto de ley que ha sido prestado por el ejecutivo que tiene prioridad en el congreso para ser aprobado porque es un proyecto del ejecutivo que hay los tiempos necesarios para que ese proyecto se apruebe eso existe el tema aquí está y eso decíamos ahí y tan así existe doctor tan así existe que acá con José diríamos haciendo un pequeño paréntesis nosotros trabajamos en el sector público por muchos años y hemos trabajado en equipos de promoción de proyectos de inversión muy grandes en el país de los más grandes que había en los últimos 20 años entonces para que esos proyectos puedan asentarse en las comunidades o puedan tener un consenso de los centros poblados que a donde estaban dirigidos tuvimos que conversar y tuvimos que conversar con mucha gente ¿no? tuvimos que conversar con organizaciones sociales con autoridades locales con autoridades nombradas por el ejecutivo y todos de manera de una u otra forma se armaba un debate para ir acordando cosas que permitan entonces la viabilidad de esos proyectos pero ahora otra cosa la capitalización política que quieran hacer los líderes políticos los interesados que estaban allí eso ya depende de la capacidad de cada uno para poder persuadir al resto de que en realidad como se gestiona y le voy a decir algo ese es otro tema totalmente distinto y es válido en ese momento Carlos y le voy a decir algo ya capitalizó porque el hecho de que la población de Alto Trujillo se haya enterado de que él está detrás que ese proyecto se apruebe y que salga lo más rápido posible ya logró el objetivo en político en esa zona en Trujillo ya vendió el producto ya vendió el producto así no salga la ley es más eso va a victimizar porque si no sale la ley lo más pronto posible ahora sí va a poder decir que los opositores no permiten que ahora Alto Trujillo tenga esa norma que él promete impulsar pero mire como es la utilización de los resortes del poder sale o podría salir la ley y va la presidenta del congreso a anunciarlo a Trujillo el efecto mire probablemente no sea un hecho ilegal o que sea punible o sea de pena no pero si en la manera como se actúa en política como se es casurro en política como se le saca la vuelta a todo en política y como se coloca el producto como usted lo ha dicho pero ahora como dice el doctor José o sea no va a haber normas de hecho que ya no es posible que salga pero ya los electores van a decir mira que salga que salga electo porque desde el gobierno regional va a impulsar la creación ya tiene ese aplaudido que impulsar esa norma o sea ya está el impacto político yo creo es una asesoría gratuita que tanto usted el otro tema el otro tema que el otro tema que es este que ha ocurrido durante la semana también que es importante es la el tema este que continúa con el ministerio del interior y cada día se observa con mayor claridad como este cambio repentino de ministro y funcionarios perdón de jefe de la policía nacional y inspectoría ha hecho que el congreso reaccione y apruebe una norma que precise los alcances del presidente de la república en la designación de estos funcionarios esto es importante esta reacción porque esto va a darle mayor capacidad a los comandantes generales y a los altos funcionarios de la altos policías para poder manejar con mayor tranquilidad sin embargo hay que relatarles también a la población de que esto ya estaba y el expresidente Sagasti cambió policías cambió altos mandos dio de baja como a 20 policías a pesar de que había una norma que de alguna manera le restringía ese derecho por eso es que creo que se ha hecho indispensable que esta semana en nuestra aprobación de esta ley que va a concluir el día lunes con la interpelación al ministro del interior que pueda resolver este impase que se ha tenido porque como es natural lo que se pretendía era debilitar este proceso de investigación al presidente ahora sobre lo que usted menciona doctor lo que está ocurriendo en el Perú a veces hay que ponerlo en contexto porque ha ocurrido en otros países de América Latina yo no quiero hacer una comparación con Venezuela pero en Venezuela se sacaban así pasaba una semana desfenestraban a generales luego desfenestrados más generales ya no tenían a qué desfenestrar seguían ascendiendo ascendiendo hasta que lleguen al punto donde ellos ya controlan todo porque ya han controlado esos cuadros intermedios y eso es lo peligroso el peligro es ese han ido descabezando 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 llega un momento hasta acá descabezamos porque aquí ya tenemos el control absoluto y eso lo ha venido advirtiendo alguna gente que conoce desde dentro cómo se manejan las estructuras en el ministerio del interior pero mire usted este proyecto de ley que se ha aprobado ahora que precisa o acota acota o limita el poder del presidente para poder hacer los cambios de los altos policías venía del periodo pasado del congreso pasado no de este del congreso pasado sin embargo nunca en ese momento que era oportuno hacerlo se hizo en la creencia de la racionalidad de un gobernante sin embargo visto lo ocurrido creo que ha sido oportuna la reacción probablemente el presidente de la república observe la norma eso regresará al congreso y esperamos que otra vez haya los votos necesarios para que esa ley se implemente que se promulgue sin embargo tengo mis reparos en la ruta hay que ver qué puede ocurrir todavía en el trayecto porque en el Perú estas cosas se enfrentan en el último momento ahora doctor entrando al tema de salud que es una de sus especialidades hemos visto que el ministerio de salud nuevamente está en el centro de la polémica por la adquisición de montos elevados en vacunas vacunas que están a punto de vencerse y también por este polémico hecho del uso de las mascarillas se ha dado directivas por ejemplo para que el uso sea facultativo en los colegios pero obligatorio en los profesores cosas así que en realidad también generan cierta confusión en cuanto a estas decisiones que da la autoridad ¿cómo observa usted esto? mire el ministerio de salud en este panorama político sumamente complejo donde seis ministros son los voceros y han tomado digamos la preeminencia dentro del gabinete ministerial ojo cuidado de que no esté el ministerio de economía y finanzas en estos seis ministros el ministerio de salud ha perdido totalmente el liderazgo una pérdida de liderazgo que ha permitido por ejemplo que el ministro de educación le enmiende la plana al ministro de salud y el ministro de salud no haya sido capaz de presentar un informe técnico científico que permita refrendar sus aseveraciones esto es un tema grave que realmente pone en evidencia la falta de iniciativa en la investigación científica para tomar decisiones y esto traducido en sentido contrario significa una politización de la salud y esto es grave porque es el único sector que no debería tener controversias políticas como ocurre en toda guerra la Cruz Roja es respetada nadie pelea contra la Cruz Roja eso debería ocurrir en el país con el ministerio de salud pero el tema adicional está que es uno de los sectores que tiene poca ejecución presupuestal a estas alturas si uno suma en promedio la ejecución presupuestal a ocho meses de gobierno ya deberíamos estar sobre el 66% de ejecución presupuestal en el presente año y el ministerio de salud está en 56% esto significa que ya viene atrasado en proyectos que el país necesita pero por otro lado también hay una ralentización del proceso de vacunación no solamente para continuar con la tercera y la cuarta dosis contra el COVID-19 sino también con las demás vacunas que son 17 vacunas para 27 enfermedades que se colocan en el país que están atrasadas el propio ministerio de salud ha señalado que hay 50.000 niños que aún están rezagados en la vacunación infantil menor de 5 años eso es grave para un país que está acostumbrado a tener cobertura de vacunación sobre el 90% en las demás vacunas porque el Perú y esto lo hemos hablado reiterados por viades existe una gran adhesión de la población a la vacunación y tenemos un sistema logístico importante para lograr esos objetivos y además de eso se ha aparecido la controversia por la compra de las vacunas por estos contratos que han sido contratos con reserva que no se puede tener conocimiento al gran público y por lo tanto se señala vista las cifras macro de que se ha comprado cinco meses más el número de vacunas que se necesita y los precios son bastante elevados esto no debería distraer la atención que tenemos que tener para la fiscalización y el acompañamiento a este gobierno y a este ministerio ese tema como es natural luego de levantar la reserva en su oportunidad y vista las negociaciones y analizadas en el contexto internacional porque todos recordaremos que los países del norte Europa y Estados Unidos acapararon las vacunas y a los países del tercer mundo los países de desarrollo medio como el Perú teníamos serias dificultades para comprar vacunas a tal punto que hemos tenido que comprarlas rápidamente y cash para las vacunas que había en ese momento entonces todos estos temas los van a tener que evaluarse en su momento pero este es un tema que va a tomar un poco más de tiempo el tema ahora de fondo es cómo hacemos para que el Ministerio de Salud retome el liderazgo que debería tener segundo base sus decisiones en informes técnicos y científicos y tercero fortalezca el proceso de vacunación por un lado y también la oferta de atenciones médicas a la población que en estos momentos existe gran problema y falta de oferta en un momento de crisis que hace que el ciudadano común y corriente no tenga el dinero para ir a hacerse atender a los consultorios privados o a las clínicas privadas y tiene que estar obligado a recurrir al sector público y en ese momento entonces el sector público debería ser fortalecido precisamente para amortiguar los efectos de la crisis que es lo que no ocurre en estos momentos finalmente creo también que existe una intención manifiesta de poder mejorar de alguna manera los reclamos laborales sin embargo los montos asignados en la propuesta de presupuesto no cubren las expectativas eso lo analizaremos en otro momento pero si quiero dejar sentado aquí que los programas presupuestales que debería tener mayor fortaleza de parte del gobierno en el caso tuberculosis BH enfermedades de transmisión sexual cáncer etcétera debería tener el presupuesto que se requiere y aquí creo que ha habido también dificultades en armar ese presupuesto para ese sector en conclusión lo que vemos es por un lado que el gobierno no se anima a tener una propuesta de salud para el país no sabemos qué norte tiene no sabemos si es que va continuar con este famoso aseguramiento mercantilista o va a ser un proceso de transformación para ir a avanzar hacia la seguridad social universal o va a ser no sabemos lo que quiere hacer el ministro y esto genera dificultades incluso para las empresas que participan en el sector pero como también para la población en estos momentos hay serios apuros en el suministro de medicamentos por ejemplo y el gobierno y esto es materia de un artículo anterior que he publicado el martes que no se anima a avanzar a a formas nuevos mecanismos de compra de medicamentos que le permitirían de alguna manera al estado con las empresas poder generar mecanismo de ahorro pero con eficacia en la utilización de los productos esto está todavía cuestionado el ministerio no se anima a dar este paso hacia adelante que creo que genera serios apuros y la población reclama los pacientes del cáncer reclaman la población que va a los estados reclama y todavía no hemos logrado revertir el número de atenciones médicas y de salud que teníamos en periodo prepandemia y ahora la crisis afecta gravemente a la población son temas que esperamos sea ahora en la presentación que haga el ministro en la Comisión de Salud o en el Congreso de la República puedan aclarar y puedan traer planes para seguir adelante porque tal como se va el país la pérdida de este liderazgo le hace mucho daño a los ciudadanos que debería proteger y ahora ya estamos solamente este gobierno hablando de propuestas ya no se habla de políticas de salud eso es pedirle mucho pero usted ha dicho algo bastante cierto hemos tenido varios ministros de estado en la cartera de salud en este año y dos meses de gobierno pero no estamos mirando el tema miramos solamente el cambio de ministros no hablamos cuántos viceministros han sido cambiados cuántos funcionarios han sido sacados de carreras han desmembrado el sector salud entonces cuando hablamos de liderazgo no solamente estamos hablando del ministro hablamos también de los funcionarios que conocían sus funciones que habían desarrollado toda una expertisa en el propio ministerio usted lo conoce muy bien yo analizo en el artículo del día martes la práctica cómo han ocurrido las cosas todos sabemos que en el ministerio de salud como en otros ministerios pero en el ministerio de salud ha sido muy palpable ha habido una cuota de poder para asegurar precisamente la gobernabilidad en los partidos políticos habría que preguntarse qué funcionarios han entrado y a qué agrupaciones políticas pertenecen estos funcionarios llámese viceministros directores generales etcétera en segundo lugar cuántos de estos ministros estos funcionarios reúnen la experiencia profesional y técnica para ocupar esos cargos y por otro lado cuántos de esos se han quedado porque hay algunos funcionarios inamoviles están ocho años en el cargo y nadie los mueve cuál es la naturaleza por qué se quedan en los cargos cuatro años seis años por qué se quedan en los cargos y por qué a pesar de que ha habido tantos cambios estos no se mueven son porque son muy técnicos o son porque obedecen a un modelo un modelo del aseguramiento mercantilista que son útiles para que se desarrolle esa práctica mercantilista que se ha instaurado en el país en salud sobre todo o que esos funcionarios que ocupan por ejemplo cargos importantes en su salud o el CIS cuál es su procedencia cuál es la por qué están en esos cargos a pesar de que no son del partido oficialista Perú Libre ni tampoco parece ser muy cercanos al presidente políticamente sin embargo políticamente hay que ver a qué sectores del espectro político nacional están ahí por eso es que en el análisis que hago en el artículo señalo que hay dos grandes problemas la designación por cuotas y la segunda la designación para defender un modelo de salud que a todas luces ha fracasado durante la pandemia y esto nos ha generado nos genera actualmente lo que usted ha dicho no solamente es cambio de ministros sino que pasa con la estructura técnica que debe tener un sector que debe resolver no políticamente las cosas sino técnicamente ahí es el sector donde hablan los técnicos la pandemia no la ganan los políticos la pandemia la ganan los técnicos con sus informes con sus apreciaciones y la decisión de que sea técnica y científicamente fundada ese es nuestro problema que lo he señalado de modo escueto en el artículo el día martes que espero sirva para que los políticos la gente que está en el congreso puedan discutir estos temas y ojalá fiscalicen la función congresal aunque dígame y aquí la opinión este doctor es hemos pasado por una situación tan dramática tan triste como esto de la pandemia y en realidad este quizás lo que lo que lo que fluye en algunas reuniones en conversaciones en de grupos es que cosa hemos aprendido de esto que ha quedado entonces de todo el equipo que ha sostenido todo este tema bien mal regular con cuestionamientos y bueno y algunos con aciertos en este en esta etapa que nos ha quedado entonces como sustancia en el estado para tener prevenidos frente a eventual porque no es las informaciones que se están circulando a nivel internacional nos hablan de posibilidades de otro tipo de enfermedades así que ataquen globalmente a todas las comunidades en el planeta que cosa tenemos de eso que nos ha quedado de eso y el otro tema también que quería mencionar es este el otra institución importante que es en el tema de salud que es el seguro y salud estamos recibiendo quejas de diferentes provincias de diferentes zonas del país que no tienen medicamentos no hay medicamentos para oncología no hay para determinados tipos de enfermedades están desabastecidos que es lo que está pasando en todo caso no hay recursos hay mala gestión donde está el nudo que no se puede desatar sobre todo en esta coyuntura y que esto afecta tremendamente y tiene desenlaces dolorosos como el fallecimiento de muchos pacientes que no pueden ser atendidos a tiempo mire la primera lección que hemos visto durante la pandemia es que esta pandemia esta crisis sanitaria global ha sido también oportunidad de grandes negocios eso es un primer tema y esto puede sonar sacrílego pero es real ¿por qué? porque para resolver esta crisis económica se mueven muchísimos capitales y el Perú ha tenido que entrar y participar en este proceso y aquí viene el segundo tema ¿qué lección nos hemos aprendido para evitar que estos negocios no se transformen en negociados? este es un tema fundamental el segundo es que el modelo de salud que ha tenido el país el modelo del aseguramiento mercantilista es un modelo curativo que es poco útil para poder enfrentar situaciones como la pandemia o como la viruela símica que como todos sabemos el Perú ocupa en cifras es puntero es decir que relacionamos en la población y los casos y entonces ¿qué vemos? que ese modelo que tiene que ser obviamente que ha fracasado porque se dejó de lado y ojo y esto hay que ser de lado como gran error se casi cerró el primer nivel de atención que son los centros y puestos de salud y esto debería ser reflotado y ahí viene la propuesta debería avanzarse en la conformación de redes integrales de salud que es un proceso que va tan lento primero estaba dormido ahora parece ser que lo han resucitado pero va tan lento que este proceso puede durar años y el tercer aspecto que se tiene que señalar es que el mejor mecanismo para enfrentar las situaciones imprevistas como estas son los sistemas de seguridad social que son mecanismos solidarios de aporte de la población que permiten no solamente darle la atención médica sino darle mecanismos económicos y sociales para que resuelvan la situación de crisis son los subsidios que se da que da el salud esto debería merecer un mayor fortalecimiento de salud o de los sistemas de seguridad social que tienen las fuerzas armadas policial etcétera sin embargo que observamos que terminada la crisis del año 2020 el salud todavía no llega a los un millón ochocientas mil consultas diarias que se tenía antes y recién estamos en novecientos cincuenta mil consultas por día es decir casi hay otras novecientas mil que dejan de atenderse que esto embalsa la atención segundo lugar aquellos que se atienden se encuentran déficit en el suministro no solamente equipos no solamente de cirugía hay pacientes por ejemplo que están esperando operaciones de próstata que se les vence ya los anales que se hicieron los riesgos quirúrgicos para la cirugía y que tienen que volver a hacerlas porque se les vence y alguna de esas cirugías son hasta de cáncer con lo cual se agrava la enfermedad igual ocurre con otras y encima cuando le dan la receta y el medicamento estos medicamentos escasean en las farmacias eso que significa significa que que se tiene que emprender un proceso de fortalecimiento de la seguridad social pero ahí viene el otro tema tiene claridad el gobierno en señalar que es importante fortalecer o lograr que la seguridad social universal o lo que cree simplemente es que deberíamos avanzar con este modelo que ya fracasó la pandemia que es el aseguramiento que significa que yo te doy a ti tu seguro en el bolsillo un documento que dice ahí está tu tu póliza ya estás asegurado en el CIS ya está ya estás cubierto y al final con el documento en la mano te vas a la posta no hay médico no hay medicamento no hay insumos y dices ¿para qué? y cuando tienes una enfermedad más grave te dice un momentito tú tienes tu póliza solamente para enfermedades baratas y comunes esas más caras no estás cubierto entonces ¿con qué me atiendo? bueno lo siento tienes que hacer tu cola a ver si te introduce en el seguro de complementario entras al seguro complementario y dices no señor ¿sabes que tus medicamentos que tú requieres son muy caros? tienes que entrar al programa de alto costo otro seguro y otra vez cola y cuando ya terminas la cola ya murió el paciente estos sistemas son un sistema que al final lo que hacen es simplemente comprar servicios por eso un mercantilismo porque compran servicios a terceros sean públicos o privados pero ¿a quién compran? a los amigotes porque no hay en salud no hay tantos cirujanos para que compitan entre ellos no hay tantos que hacen trasplante de hígado que compitan entre ellos todo es destinado a dedo ahí viene el tema que finalmente por más que se incrementen recursos al presupuesto público para la salud al final el impacto puede ser menor a lo que se espera debido al mercantilismo que tiene el modelo por eso es muy importante que esto se discuta ampliamente y se señale señores ¿qué modelo va a plantear el gobierno? porque tal como vamos este es un modelo que a pesar de que se le puede incrementar el presupuesto público no va a tener el impacto que se requiere por el mercantilismo que tiene el modelo ahora el otro tema es que el principal problema que existe en el país es la oferta de servicios la gente va y no hay atención no hay el especialista no hay el médico te dan cita de acá 30 días 15 días hasta 3 meses adelante este tema de falta de oferta es lo que pone en riesgo a la salud y además de eso no se han fortalecido los 8000 establecimientos de salud los centros de salud y las postas que permitirían con el trabajar con la comunidad hacer todo lo que es la medicina preventiva la atención primaria y sobre todo incidir en los determinantes económicos y sociales de la salud evitar la contaminación ambiental los buenos estilos de vida evitar los nox infectos contagiosos etcétera este tema no lo ha visto el gobierno y es lamentable creo que va a ser difícil que lo vea debido a la crisis política que tenemos en el país sin embargo el ministerio de salud debería asumir un liderazgo para enfrentar estos retos muy bien mi estimado doctor Cuba como siempre muy agradecido por estos comentarios y cada sábado ha sido un gusto conversar con ustedes muy amable hemos presentado la semana en RCR TV a través del canal 796 de Cablemas un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.